Me he imantado de verdad. ¿Por qué no me puede matar otra persona, tío? ¿Por qué no me puede matar otra persona? ¿No me puede matar Godofredo, tío? ¿No me puede matar Focus? ¿No me puede matar Auronplay? Vale, conseguiremos llegar a esto… O sea, traer esto a casa, tío. Espero que sí, macho. Si llegamos con eso a casa, ya te digo, tenemos hierro y al que queramos. ¿Por qué picarla y meterla ahí dentro? ¿Qué le pasó a la Torreta de base? Arréglalo, Carola. Caliente porque sale esa jaja. ¡Inampliable! Fuera de alguna cosa, sí. Bueno, espérate, que Anisu cuando manda suscripciones es que va a haber PVP y estamos en la bola y en la casa de imantado. Espérate. Ahora te lo agradezco como te mereces, Anisu. Espérate que… Espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate que aquí aún no hemos terminado. Si Anisu manda lobitos es por algo. Espérate tú. Por aquí pueden estar, ¿eh? ¡Qué susto me diste! ¡Hijo de la gran puta! Dios mío, el Nexer, hijo de la gran madre, que lo parió, ¿eh? Tu madre es una barracuda. ¡Qué susto, tío! Ya, pero pensé que estaba Deku con él solo, tío. Y estábamos ahí con la ballestia. Pero si estás disparado por la espalda. ¡Qué susto, tío! ¡Hijo de puta! Casi se me cae un diente al suelo, tío. Casi se me cae un diente al suelo del susto, tío. Joder, tío. Me cago en Dios, ¿eh? No lo vi, tío. Pensé que estaba con Deku solo y que este se había pirado o algo. Joder, tío. No, no. Anissus sabe que van a pasar cosas. Lo de que Anissus haya hecho un trenecito a nivel 9 ya sola... Ni que fuera un puto ampliable, de verdad. Te lo juro, en mi vida lo he visto. Estos gustos cuentan para la ampliable, no, 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 no. Bueno, hoy ya hemos empezado un día muy tempranito. ¡Vamos! Vale, la tiré, la tiré, ¿eh? ¿A las dos? Sí, sí, están muertos. Looteamos y nos vamos. Looteamos y nos vamos. Y yo al de abajo. Y yo al de abajo. Vámonos, adiós. No tiene nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Arriba, arriba. Por derecha, vamos por derecha. Joder, tío. Joder, tío. Tío, de verdad. Me he imantado, de verdad. ¿Por qué no me puede matar otra persona, tío? ¿Por qué no me puede matar otra persona? No me puede matar Godofredo, tío. No me puede marcar Focus. ¡No me puede matar a Auronplay! ¡No me puede matar a Auronplay! ¡Me tiene que matar imantado siempre! ¡Infinito a cero! Dios mío, tío. Me cago en mi puta madre. Tío… Joder, tío, de verdad, eh. De verdad, me cago en mi puta madre, tío. Rápido, eh. Rápido, 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 por favor. Rápido y… No, no. Rápido, que están muertos muchos de ellos. Que si vamos rápido, lo tenemos todo rápido, pillado. No puede ser esto. Vergüenza ajena que te mate imantado. Esto es increíble. Y la munición… ¿Hiciste munición, Axoster? Dime que sí, por favor. Yo tengo 24 balas solo, eh. No me jodas, que no hay… Nada, sí, tenemos todo desordenado. Dame algo, des, porfa. Toma. Está ahí en el suelo, no sé ni dónde estás, Deku, tío. Toma. Dame, 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 dame. Eh, tenemos que hacer cosas para salir ya de una. Roy, ordenarlo de que tengamos equipamiento para salir. Aquí, aquí lloras. Aquí lloras. Eh… Joder, tío. De verdad, es que nos pillaron la puta altura, tío. Me cago en mi madre. Vale, vale, vale. Eh, ¿lo tiene o no lo tiene? Tío, de verdad. Lo de que imantado siempre me pille por la espalda disparándome él a mí. Qué cojones es, tío. De verdad. Qué puta mierda. Voy cargado, voy cargado, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Voy cargadísimo. Te curo, te curo. Necesito balas, necesito balas, Nexer. Suelta balas por el camino, suelta balas por el camino mientras vas a casa, rey. Ahí van. Y van todo es lite, dar un imán. De lejos es una mierda esto, eh. No, no. Es un puto imán de mierda, eh. Hijoputa. A ver si le puedo bordear y pillar la altura. No, no, voy yo solo Me la pela, tío Me la pela Eh, lo nuestro Ya lo hemos asegurado Si mato a alguien Si no pierdo un revólver Me la pela Tengo 16 balas Por ahí Ya llevo la ropa, tío Que esto Esto No tengo más, ¿no? Ah, no puedo ponérmelo Me van a matar, pero bueno AXO hacer esto aquí Ya nos han dado el palo Ya se me ha dado Hemos hecho rascada histórica Vale, y has pillado lo mío, AXO Lo que tenía yo Sí, sí, lo hemos recuperado Sí, sí, lo hemos asegurado Está en casa, de hecho Sí, sí, todo recuperado Y en último robo más, ¿eh? De puta madre De puta madre Pues mira De puta madre Vámonos Eh, ¿habéis revisado Que no quedará nada por ahí? Más o menos En plan Yo es que luteo rápido Es muy rápido, tengo más Eh, vamos Bueno, voy yo Si no, de una AXO ¿Pero por qué me mata? AXO hacer ¿Tú fumas porroso o qué? ¿Lo de AXO hacer qué coño es? ¿Lo de AXO hacer que le ha poseído un demonio? No ¿Qué es lo que me mata? ¿Qué es lo que me mata? Gracias por ver el video.